¡Hola babies! ¿Qué tal estáis? Yo soy Rocío y bienvenidas a un nuevo vídeo. El vídeo de esta semana es un haul, así que poneros cómodas porque os traigo bastantes cositas. Os voy a hacer un mix de tiendas y os voy a enseñar Zara, Bershka, una cosita de Bershka, dos o tres cositas de H&M y de Aletheia Collection, que ya os he traído en otras ocasiones ropa de ella. Yo suelo hacer colaboraciones y cada temporada me suele mandar tres, cuatro o cinco prendas de su colección para que yo también disfrute de ella y os la enseñe y la verdad es que me gusta mucho su nueva colección. Traigo un par de cositas que creo que os van a encantar y os diré el código de descuento que ella me da y todo por si queréis ir a la web y echar un vistazo. Y bueno, espero que no se os haga un pesado. Traigo bastantes cositas para lo que os suelo enseñar porque siempre os hago de nueve, diez prendas y creo que en este vídeo va a haber más, pero voy a intentar ir rapidito, así que no me enrollo mucho más y os dejo con el vídeo. Empezando por Zara, os enseño este chaleco. Me encanta, me parece que el color es súper bonito y además este año que se llevan las combinaciones de colores un poco más flúor con negro o con marrón o con colores así más claritos, me parece que es súper bonito. Lo que sí es que os tengo que decir que este chaleco pica bastante, o sea que no sé si me lo voy a quedar solo por eso porque me lo he puesto, bueno me lo he probado y la verdad es que me molestaba un poquito. Tengo que ver si me lo voy a poner más veces con cosas debajo o más sin nada debajo. Yo los chalecos los suelo usar con camisas, pero también es verdad que este yo lo quería para ponérmelo con faldas y para ponérmelo también solo ahora que todavía no hace tanto, tanto frío, pero la verdad es que pica. O sea que si me lo quedo, me lo quedo sabiendo eso. De talla de este chaleco tenéis S.M.I.L. yo me he cogido la talla S y me costó 39,95. Creía que me había costado un poco menos para el picor que me produce y los pelitos son bastante larguitos y no sé si los veis así a contraluz, se suelen quedar un poco en las prendas, entonces tenéis que tener cuidado también con qué prendas os lo ponéis, que sean prendas que no cojan mucho la pelusa porque si no, sí que es verdad que es un poco rollo. Así que no se care con este chaleco, pero la verdad es que me encanta muchísimo el corte y el color y todo. Así que bueno, está ahí un poco en duda. La siguiente prenda que ya también me la he puesto y me flipa es este vestido. Es un vestido de manga abullonada con detalle de cut out en la parte de la cintura y después la falda por debajo es efecto así volumen, tiene la costura tanto arriba como abajo entonces hace efecto, como yo digo, medusa y es súper cómodo, ya lo he usado y el vestido es comodísimo. Entonces creo que es el típico vestido que te saca de un apuro cuando tienes un evento o ahora que llegan las cenas de navidad, las cenas de empresa, noche buena. Sí que es verdad que la parte superior del vestido es un tejido como más canalé y después la parte de la manga y la parte de abajo es un tejido más camisero, como más elegante pero me gusta mucho y creo que le voy a dar muchísimo uso, ya lo he estrenado de hecho. Y me cogí la talla S, la etiqueta no la tengo, entonces no recuerdo si me costó 29,95 pero bueno, os dejaré el link y todo para que lo veáis en la página web de Zara. La siguiente prenda es esta falda, ya el año pasado sacaron una versión muy muy parecida pero quería esta porque me parece que es como más bonita, tiene como más rollo aparte el marrón es un marrón más chocolate y el otro marrón era un marrón más maquillaje y cuando vi esta me enamoré de ella, me parece que es súper bonita. Por delante es toda plisada y lleva dos volantes y por detrás es como la del año pasado plisada el cinturón también venía con la falda y me cogí la talla XS. Esta me costó 25,95, lleva la cremallera a un ladito y me parece que también es ideal para eventos y para cenas de empresa, para cositas, así que puedes como variar mucho si le pones un jersey o le pones una camisa, ya como que arregla mucho más. Siguiendo por cositas de Zara os tengo que enseñar esta túnica que me parece, creo que es como mi prenda favorita del haul tengo otro favorito que es la de Tella pero esta prenda es como mi favorita de Zara me parece que es súper bonita y súper calentita, es una túnica larga, toda acabada así en color blanco con el lateral en negro y lleva la rajita en la pierna, es ancha, tengo que decir que esto es una talla S y es una túnica bastante anchita pero no sé, como que me gusta por eso también porque te la puedes poner con cinturón y ajustarla más a tu cuerpo y después también te la puedes poner suelta, abierta con una camisa debajo y vas así un poco a modo saco pero vas calentita en invierno, me parece que es ideal. La usé todo un día entero y me resultó muy cómoda, lleva el cuello así un poco halter la sisa es muy muy baja, yo me puse debajo un top porque el sujetador se ve y si no te pones nada pues también tenía la sensación de que iba muy despechugada por el lateral. Me cogí la talla S, me parece que había S, M y L y me costó me parece que 29,95. La mayoría de las prendas ya las he usado entonces no os voy a poder decir bien bien el precio pero bueno en el link siempre lo vais a encontrar. Y ya para terminar con Zara os enseño esta cazadora que me cogí, había otra que también me gustaba mucho y al final me terminé cogiendo esta porque era como la más económica de precio porque en Zara muchas veces las hacen de piel y de todo lo que queráis pero súper caras así que yo me cogí esta que estaba en 39,95. Estaba dudando bastante con la talla entre la XS y la S y al final me cogí la XS porque después si no la manga me queda muy larga y me agobia un poco y me parece súper cómoda, calentita, al final es una cazadora normal con todos los detalles por delante y ya también la he estrenado, me la puse con la túnica que os acabo de enseñar y la verdad es que me encanta, yo siempre he utilizado cazadoras, he tenido muchísimas cazadoras así que aunque tengo una antiquísima que ya pues como que tengo que renovar pues cogí esta este año. Pasando a H&M, yo no sé por qué hoy me he quedado de pie pero bueno. Os enseño este jersey de aquí que me lo cogí hace ya por lo menos tres semanas o más y como no ha llegado el frío pues aún no lo he podido estrenar. Ya el año pasado tenía uno muy muy parecido y claro pues se me empezó a poner muy feo de los lavados al final es un color claro que se lava muy a menudo y en invierno todavía más entonces pues como que se me puso muy feo y este año lo he renovado por este de H&M me parece súper guay el color, el largo, sí que es verdad que lo había en otro color más como más oscuro, más tostado pero a mí me gusta mucho hacer los total looks con prendas así en color crema entonces me cogí este, lleva el cuello súper largo que esto como que te calienta mucho pero es un cuello ancho que entonces no aprieta que a mí los que me aprietan me agobian un poco. Me cogí la talla XS y este me costó 29,95 y eso un básico de armario para hacer muchísimos looks y para todos los días. Después de Bershka os enseñé en el anterior haul un pantalón en color crema ideal y chulísimo y os dije que no sabía si cogérmelo en negro, al final me lo he cogido porque ya os digo es un básico para mí para cuando voy a agencia, cuando voy a las prácticas. Entonces tenía uno también de hace por lo menos tres años de Bershka que estaba ya un poquitín mucho usado entonces vi este en blanco y me lo pensé y al final me lo he cogido también en negro me parece que es súper bonito, lleva la pinza delante, el bolsillito, la pata ancha y de este también me cogí la talla 32, me parece que me costó 25,95, no tiene la etiqueta esto sí que sé que no lo he estrenado pero no la tiene pero igualmente os dejaré el link para que lo podáis ver y de calzado os enseño estas botas que me las he cogido en H&M online me gustaron muchísimo cuando las vi, yo quería una que hacía muchísimo tiempo de este color pero ya el año pasado no las encontraba, estaban muy agotadas y este año vi que las sacaron, la suela que tiene, o sea, hola, me encantan soy para los zapatos así como muy vasta, me gustan mucho los zapatos con platoformas y que sean llamativos me cogí el 35 porque el 36 estaba agotado y de hecho se agotó muy rápido, se agotaron todos los números muy rápido pero bueno, yo os las enseño igualmente por si la veis que vuelven o para que las busquéis en tienda porque en tienda seguramente están, se agotaron online pero en tienda seguramente las podéis encontrar y me costaron 30 y... no sé si estaban a 32,90 o 33,90 creo que nos llegaban a 35 de aletella os tengo que enseñar, son casi todas las cositas parte de arriba entonces me viene genial porque yo en invierno como que me cuesta encontrar cosas de parte de arriba siempre acabo comprando pantalones y un montón de cosas de falda pero de parte de arriba pues no tengo tantas me mandó este top que es ideal, me encanta, lo tiene en color marrón también y me la han dado a mí en negro, creo que porque sabe que el negro para mí es como muy recurrente me encanta vestir de negro en invierno tiene hombreras y tiene unas hombreras que son brutales mirad, entonces me parece muy bonito aparte el largo del top me parece que es ideal no es ni muy muy corto ni demasiado largo que ya te lo tienes que coger con el pantalón o que se te sale de la faldita entonces me parece que el tamaño es perfecto y lleva la parte fruncidita delante que también creo que queda muy bien el siguiente que me mandó es este que seguramente me habréis visto el que tengo en negro porque tengo uno muy muy similar en negro bueno tengo dos, tengo uno que se parece más a este modelo y después tengo otro que la manga la tiene abierta entonces queda el efecto así de volumen y ella me lo ha mandado en blanco también es un color que me pongo muchísimas cosas de este color y queda muy bonito seguramente os gustará porque además es un top básico pero a la vez tiene la parte del hombro descubierta que me parece que es un detalle muy guay creo que este sale en 22 y es súper gustosito es de punto es un poquitín más largo que este sí que viene bien para tener los riñones tapaditos o para cuando te lo pones a lo mejor con un pantalón pues eso, es hasta abajo y sí que es verdad que es para todos los días para ir a clase es un poquitín más básico más fondo de armario y el siguiente es este este es precioso también es un poquitín más corto que el anterior es más top es más crope la manquita larga el tejido es de canalé el color también es muy bonito incluso hoy creo que me pegaba súper bonito y lleva la espalda al aire que esto es lo que me gusta de la Letella que siempre tiene prendas que son básicas y fondo de armario pero cada vez siempre tienen como una incorporación distinta entonces pues como que sale un poquito del molde y eso me gusta mucho yo tengo ya el negro de su colección y ahora me ha mandado este tono y me parece que también es muy favorecedor y también es talla única casi todo lo que os estoy enseñando es talla única por eso no os estoy diciendo talla y la siguiente prenda es este vestido yo soy la loca de los vestidos ya lo sabéis siempre os traigo muchísimos vestidos y este en sí me encantó creo que el marrón queda bien a casi todo el mundo y ahora yo que me hice las mechitas en el pelo pues como que me veo más favorecida con el marroncito y el color más claro y me está dando súper fuerte por él me encanta es también con hombrera bastante marcada y lleva también el cut out lo lleva aquí en la parte de la cintura entonces rompe un poquito oxigena bastante el vestido y ya después baja todo así como muy ajustado efecto nido el vestido es súper cómodo yo me lo he puesto también casi todas las prendas ya las he usado entonces puedo dar como mi opinión más realista y es comodísimo no se me sube nada o sea el vestido es totalmente arrugadito por abajo entonces no se ve nada yo me lo puse y estaba ¿veis? no se ve nada, nada entonces yo me lo puse y estaba súper tranquila me lo puse además para un concierto que boté, salté, me senté, me levanté y es súper cómodo manguita larga muy ajustado el cuerpo entonces es incluso un vestido para salir un poco más sport o para un evento un poquito más arreglado igualmente con el calzado hacemos mucho y el maquillaje así que este creo que lo tiene en su web a 32,90 me parece y también es talla única entonces tendríais que ver el tema de la talla pero es bastante elástico o sea que al final este vestido se adapta tanto a un cuerpo más finito como a un cuerpo con más curvas y queda muy bien y ya para terminar os enseño esta pedazo de blazer que me mandó también es súper bonita ¿veis? ya me la he estado probando he estado creando así como algunos looks he visto más o menos como me queda es un pelín más larga de lo que a mí me gusta porque es muy 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 oversize sí que es verdad que eso está guay porque en invierno te pones como muchas capas y parecemos cebollitas andantes entonces está guay que sea grandecita para que no vayas demasiado embuchada pero sí que es verdad que me la veo demasiado larga entonces seguramente la llevaré a arreglarla porque esto le dices a la costurera que te lo meta un poquito y ya está el color es el marrón que se lleva ahora que me parece brutal es así de polipier lleva también la hombrera o sea que la blazer no le falta nada y hasta aquí chicas el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo os he enseñado lo más rápido que he podido casi todo espero que no se os haya hecho muy largo y bueno os dejaré en la cajita de información el código de descuento que me da siempre Letella que suele ser un 10 o un 15 me parece que es rocio10 pero igualmente os lo dejaré abajo escrito con la web suya para que vayáis a ver las prendas y también os dejaré los links directos de las prendas que os he enseñado pero aparte de las que me ha mandado a mí ella tiene muchas más prendas en la web así que podéis echar un vistazo y muchísimas gracias por verme os deseo todo lo mejor y nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Ana!